Disculpa, ¿tú eres el famoso colgante 360? Soy yo ¿Esta y después tienes un listador de león? De nada, de su internet, de mi mequillas, mira, el luchador del suelo, las bacterias no están en los dientes ¿Qué te parece si la policía no se ha ido a la policía? ¿Y si me ha ido a la policía? ¿Qué te parece si la policía no se ha ido a la policía? Wow, a ver, ¿cuándo te has venido a tener un listador de león a la policía? ¿Cómo se ha ido a la policía? ¿Cómo se ha ido a la policía? ¿De nada? ¿Hay algún lugar que me preguntaba por los psicólogos en Venezuela?